Hola, muy buenas con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este domingo 6 de agosto a las 6 de la tarde estemos alentando el partido entre Fútbol Club Melgar y Universitario de Deportes, correspondiente a la séptima fecha del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario será en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa. Esperemos de que hagan un excelente partido y logren un resultado positivo jugando en calidad de visita. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir Idaleu. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!